La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 215 de Dios es Noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puerta. Estos son los titulares. Antorcha Guadalupana. Encuentro Sacerdotal. Asamblea Parroquial. Fiesta en Chignautla. Vamos por la información. La Antorcha Guadalupana es una carrera que se realiza cada año para reclamar los derechos de los migrantes. Este 2023 salió de la Basílica de Guadalupe el 2 de septiembre y llegará a Nueva York el 12 de diciembre en su travesía. Pasó por la ciudad de Puebla el 26 de septiembre. Los peregrinos fueron recibidos en diferentes parroquias como Tepontla, Izúcar de Matamoros, San Bernardino Tlaxcalancingo y en la zona urbana, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. En cada parroquia hay horas santas y misas para orar por los migrantes y también se les ofrecen alimentos a los peregrinos, los cuales recorren 8 estados de la República Mexicana y 14 de Estados Unidos. La carrera Antorcha Guadalupana quiere levantar la voz para exigir los derechos de cada hermano migrante, comenzando por el derecho a la vida, la libertad y a solicitar refugio. Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción Parroquial de Santa Teresita, el párroco y los padres vicarios, junto con los feligreses, realizaron la segunda asamblea parroquial, actividad que se realiza anualmente con el objetivo de generar espacios de encuentro para realizar las estructuras evangelizadoras al servicio de la Iglesia. En sintonía con la Vicaría de Pastoral, también abordaron temas sobre liderazgo y trabajo en equipo para promover la sinodalidad y meditaron un tema sobre la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, por lo cual también se encuentran en preparativos de la fiesta patronal. Este encuentro participaron alrededor de 150 personas, integrantes de grupos y movimientos de la parroquia. La jornada concluyó con la Santa Misa y una convivencia fraterna. Con motivo de la clausura de las fiestas de San Mateo en Chinautla, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió la Santa Eucaristía en el paraje de los manantiales de esa comunidad. Es una fiesta en que se realiza con gran fe y alegría cada año, en la que participan feligreses de siete secciones, danzantes y personas de comunidades vecinas. Cabe resaltar que la misa se celebra a la orilla de los manantiales que son rodeados por los feligreses en medio de un silencioso bosque, lo que facilita profundizar en el mensaje que Dios llevó a la comunidad a través de su pastor. Les presentamos la agenda de los próximos días. Cuando están enamorados es fácil decirlo, pero cuando hay problemas y no encuentran la solución, es importante tener las herramientas para permanecer juntos. Por esta razón, el Movimiento Católico Encuentro de Novios invita a las parejas que estén próximas a casarse a participar de un fin de semana de formación previa al matrimonio. Este encuentro tiene validez como comprobante de pláticas que solicitan las parroquias. Las próximas fechas en que se realizará son 6 y 7 de octubre, 25 y 26 de noviembre. El número para informes e inscripción es 2221-760073. Por primera vez, los sacerdotes maronitas en México realizarán la Fiesta Nacional de San Charbel, que será del 7 al 9 de octubre en el Centro Mexicano Libanés, en Puebla. Uno de los objetivos es conocer de manera más profunda al Santo Maronita, a través de diversas actividades espirituales. El evento es gratuito, solo deben registrarse en su página web. También pueden encontrar la Liga de Registro en la página de Facebook Nuestra Señora de Líbano, Puebla. Los sacerdotes carmelitas invitan a todo aquel que quiera crecer de manera espiritual y conocer más a fondo la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús y vivirla a sus diferentes talleres que se comenzarán a impartir la primera semana de octubre de 2023. Algunos de ellos son conocer amando al estilo de Santa Teresita del Niño Jesús. Historia de la Iglesia 1 Míos son los cielos y la tierra Conversando con San Juan de la Cruz Introducción a las Sagradas Escrituras, entre otros temas Para mayores informes e inscripciones pueden llamar al número 2222408982 o acudir a las oficinas del Templo del Carmen en la avenida 17 Oriente, esquina, con la 16 de septiembre. 13 Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dioses Noticias.